vámonos con lucero y sergio sendel resulta que ellos son bueno parte del elenco de mañana es para siempre no de esta telenovela que actualmente se transmite en televisa en méxico en las estrellas con un éxito impresionante pues resulta que esto nos lleva a recordar y sobre todo en las redes sociales están reviviendo ese posible rumor romance que en esa telenovela surgió porque ahora sí que era la época del 2008 cuando lucero todavía estaba casada con manuelito mijares no y estaban todavía con su privilegio de amar y de repente cuando ella está haciendo esta novela un rumor por todos lados creo que te venotas lo sacó aseguraban que sendel andaba con con lucero pero tuvieron un pleitazo por el maquillaje quien se maquillaba más no pero en serio el rumor era bien fuerte era un súper súper rumor de que ellos dos puestas bambalinas se daban lo que viene siendo el cariño de hecho también en su momento lo habían dicho con marcelo córdoba no con el otro actor que también trabajó finalmente nunca se comprobó nada eso hay que decirlo claramente nunca hubo una imagen nunca hubo algo que verdaderamente te confirmara los dos estaban casados los dos tenían un matrimonio no sabemos que también estaba su matrimonio porque justo como al añito es cuando se divorció de manuelito entonces se divorció muy rápido de después de mañana es para siempre y te acuerdas que la suegra hablaba pestes de ella también en TV notas la mamá de Mijares creo que sí pues hablaba pestes y si no ha fallecido perdón señora no capaz de que no ha fallecido y ya la matamos en una de esas a ver quién hay quién es fan de Mijares y nos puede decir cómo está que si cosa de cabal salud la señora o si desafortunadamente ya no está en este plano terrenal ahí está entonces pues ahorita que estamos viendo mañana es para siempre y que vemos estas escenas tan pasionales porque esa relación entre Bárbara Greco y el personaje de Sendel es como muy cachondona a producir así muy pasional entonces ahora ya todo el mundo está así de y la pareja y órale pero pues en su momento decían que órale pero otras bambalinas era el rumor hay lo de dónde pudo salir el chisme diría Mijares del foro no pues dice Daniel Esteban ellos antes de mañana es para siempre se conocieron en cuando llega el amor él era de la pandilla de Juan Carlos casa sola en la historia poco recuerdo bien me acuerdo que si la vi pero no me acuerdo así con detalles ni siquiera me acordaba que salía este Sergio Sendel no se paró en cares en el 2011 después de soy tu dueña dice Ray sí sí pero pues sí ya rumores hubo desde lo de Marcelo Córdoba bueno producer salúdame yo te quiero mucho ya di mi like dice Esther Gómez te mando un besote Esther mira me escribió también aquí en el WhatsApp Gustavo Adolfo Infante y me dice la tal maca por supuesto que está sobrevalorada es más pesada que un collar de sandías la señora por dos ahí sí por dos por tres por tres por tres quién se suma quién se suma que es más pesada que un collar de sandías la señora Maca Carriedo imagínate dice tienes razón los que dicen que no saludan yo a diario les mando saludos desde Toluca Estado de México no saluda Maricruz Maricruz ahí está tu salud mira Fabricio Martín del Campo dice todo tengo entendido que la mamá de mi hija es aún vive quien murió fue su papá bueno pues que le reclamen al producer que reclamen al produce porque si según yo vive Jesús eh dice cuando llega el amor de tercerón y muy rubio dice ok bueno rubio güero siempre ha sido no mira aquí por mil por diez mil por un millón por quinientos no Maca no no ya ya Maca retírate le fue bastante mal vamos